Ana es al aeropuerto con sus amigos adeja para Costa Rica desde California. Hola Ana, es el aeropuerto porque somos mejor amigas. Soy muy triste porque te vives para Costa Rica. Yo soy muy triste también porque soy castigre para dos mesas o tres mesas. ¿Quieres visitar mi práctico en Costa Rica? Mi casa es muy grande y muy bonita. Sí, yo gustara mucho. Sí, me también Ana.